La verdad es divulgar lo que se está haciendo desde la escuela, estamos muy contentos por recibirlo, así que bueno, dentro de este proyecto que es Donar 713, hay muchas instituciones trabajando para esto, así que por lo menos hoy conmemorar este día, yo sé que para los trasplantados es una nueva vida, es una nueva esperanza, así que bueno, muy contento para la concientización, y bueno, gracias a Raúl por el trabajo que viene haciendo, a los profes que vienen trabajando en este proyecto que se llama Proyecto Solidario, que viene del 2018 en la escuela, y bueno, cada vez fortaleciéndolo más y divulgándolo más. Claro, qué bueno, Jorge, que la escuela abra este espacio, ya lo ha hecho en años anteriores, para sobre todo trabajar en la concientización sobre la donación de órganos, que eso es lo que están justamente trabajando aquí, con todo el Zoom lleno, digamos, los alumnos están muy comprometidos con el tema. Sí, 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 y aparte otras escuelas que se han sumado a esta charla que se está dando de varias cosas, para bueno, saber la cuestión de cómo se hacen las cosas, todo el equipo que viene atrás, los doctores están trabajando, cómo se trabaja Esquel, cómo ha crecido Esquel, bajo esta mirada, así que por lo menos estamos muy contentos, porque creo que como una sociedad en conjunto, las cosas pueden salir bien. Bueno, y esto también fortalece el proyecto Donar 713, que lo trabajan los alumnos, que va pasando, digamos, de promoción en promoción, porque otros se egresan, pero los que siguen, continúan con este trabajo. Exactamente, siempre hay algo que actualizar, siempre hay algo que contextualizar, así que bueno, cada vez, cada año se va trabajando con otro contexto, con otros chicos, como decís vos, y así que bueno, estamos muy contentos, porque se sigue sosteniendo este proyecto. Claro, porque bueno, hoy es la donación de órganos, pero en esta escuela también han prestado el espacio y los chicos han trabajado con la donación de sangre. Exactamente, eso vendrá posterior, por lo que yo entiendo, con Raúl, así que también va a haber otra jornada sobre ese tema, y bueno, ya estamos muchos postulados para ese día, para donar sangre. Este año fue muy fructífero, digamos, con el tema de trabajar, seguir laburando con los chicos de la 713, con Gustavo París, González París, que está al frente de lo que es el proyecto solidario. Y bueno, este año tuvimos la participación no solamente de las escuelas, sino también de las escuelas 791, de escuelas primarias como la 24, la 159, varias 735, no me quiero olvidar de ninguna, pero había en realidad como 200 alumnos, más o menos, acá lleno el Zoom de la 713, en la cual también nos está apoyando la Municipalidad de Esquel y la Municipalidad de Trevelin. Realmente esto nos ayuda, digamos, Pablo Baumann, que está a través del Municipio Saludable de Trevelin, nos está dando la mano en todas las charlas. Mañana también tenemos, seguimos con esto en la Universidad del Chubut. Así que bueno, este año es muy grato el sentir a la población que se está involucrando en todo lo que es la donación de sangre y de órganos y tejidos. Entonces esto es elemental, está presente también en todo lo que es el hospital, trabajadores en terreno, hemoterapia, hay un montón de factores o integrantes de los distintos ámbitos que realmente se han comprometido con esto y realmente salimos muy satisfechos hoy de lo que está ocurriendo.